¡Flechita! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos eso! ¿Dónde está la mancha? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Chicos! ¡Salud, salud! ¡Estamos en carnavales! ¡Y cantamos! ¡Ahora! En alta mar busco una perra en скорa Para llevarte a mi amada No sabe cuando la quiero Para llevarte a mi amada No sabe cuando la quiero ¡Y cantamos! Busco una listre en alta mar Al fondo del mar con explore Cochita, darte una perla para llevarte a mi amada Cochita, darte una perla para llevarte a mi amada Ay, sirenita, cuando te quiero Eres luz de ti, razón de ti, sí, sí Ay, sirenita, cuando te quiero Eres luz de ti, razón de ti, sí, sí ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! Arriba en las escenas Las chicas del cenario ¡Esa! Un, dos, tres ¡Adiós, chicas, me lo es! ¿Y dónde está la mancha más al aire? La manos arriba Ay, ay La manos arriba Ay, ay Y vamos a cantarlo A ver, ¿cómo dice? ¡A ver! Comí la chicha en la cama Pusítate mi moral Para llevarte a ti a matar No sabe cuánto la quiero Para llevarte a ti a matar No sabe cuánto la quiero Puso una vez que anda mal Al fondo del mar va a caer Conchita, dame una perna Para llevarte a ti a matar Conchita, dame una perna Para llevarte a ti a matar Ese vasito Ese vasito ¡Así! ¡Y ganamos! ¡Ay, Sirenita! ¡Cuánto te quiero! ¡Es luz del pie! ¡Razón de mi presente! ¡Ay, Sirenita! ¡Cuánto te quiero! ¡Es luz del pie! ¡Razón de mi presente! Vaya! ¡Es luz del pie! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡A ver, Sirenita! ¡Ese zapateadito! ¡Vaya, ay, 때는 lita,ocaly! ¡Excelente! ¡Ahora! ¡Rubito! ¡Móvete, móvete, móvete! ¡Y ese zapateadito! ¡Sapateadito! 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 ¡Muchito, mochita! ¡Salud! ¡Sapateadito! 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 ¡Muchito, mochita! ¿Quién fui yo? ¡Gracias! Un poquito... Y esta canción dice... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fui yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fui yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fui yo? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Y lo cantamos fuerte... ¡Dice! Mi corazón... Mi corazón no ha dejado de llorar... Después de amar... Lo has lastimado... ¡Qué rico! Lloro por ti... Por el amor que yo te vi... Sin embargo, tú... Te has burlado de mi amor... ¡Y cantamos! ¿Quién? ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo? ¡Ay, corazón! ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y nada más... ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo? ¡Ay, corazón! ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y nada más... ¡Así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Vaya, corazón! La empresa Brilux... ¿Dónde está Brilux, constructora? ¡Dice! ¡Baila, baila, baila! ¡Yo fui yo! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Hey, hey! Y cantamos en la pachanga, dice... Mi corazón no ha dejado de llorar Después de amar, lo has lastimado sin quedar ¡Ay, qué rico! Lloro por ti, por el amor que yo tené Si, que embargo, tú te has borrado de mi amor ¡Y cantamos! ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo, ei, corazón? ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y nada más... ¿Quién fui yo en tu vida? Quién fui yo, ei, corazón? ¿Quién fui yo en tu vida? Solo un juguete y nada más... ¡Ven, pasito, pasito! ¡Ven, pasito, pasito! ¡Ven, pasito, pasito! ¡Búbate, búbate! ¡Así! ¡Búbate, búbate! ¡Así! ¡Búbate, búbate! Y cantamos, a ver, dice. ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo, mi corazón? ¿Quién fui yo en tu vida? Solo tu mente y nada más. ¿Quién fui yo en tu vida? ¿Quién fui yo, mi corazón? ¿Quién fui yo en tu vida? Solo tu mente y nada más. ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Eso! ¡Sano! ¡Eso! 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 ¡Y os Alexandria! ¡Ahi! ¡Eso! ¡Salud! ¡Eso! un ratito